Avanza recuperación de históricos condominios sociales de Coquimbo. Comienza consulta pública para participar y definir plan regulador intercomunal de Choapa. La banda protista regresa a los escenarios y se presentarán en Coquimbo el día 24 de junio. Ciclo Miradoc estrena documental El final del día, obra que se presentará en el Teatro Centenario de la Serena y el Centro Cultural Municipal de Ovalle. Una visita inspectiva realizaron el Ceremi de Vivienda y Urbanismo Erwin Miranda, junto al gobernador de la provincia de Elqui, Américo Yovine, y el alcalde de la comuna porteña, Cristian Galleguillos, al 42% de avance en las obras de restauración que se realizan en los condominios sociales Eduardo Spencer de Coquimbo. En enero de este año comenzaron los trabajos en el condominio ubicado en el sector El Llano y que está compuesto por 10 edificios donde viven un total de 160 familias. Son más de 200 millones de pesos de inversión en un trabajo conjunto entre el municipio, a través de su oficina de la vivienda, el Servio, el gobierno. Nos está acompañando nuestro gobernador, nuestro Ceremi de Vivienda y, por supuesto, con los dirigentes vecinales, la empresa constructora. Hemos revisado lo que son los avances, estamos pintando los edificios, cambiando las canales, haciendo un cierre perimetral, mejorando los estacionamientos, las áreas verdes, los lugares de entretención. Los trabajos de mejoramiento incluyen pintado la totalidad de las fachadas, mejoramiento de áreas verdes, instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, entre otros. Y por lo tanto, haciendo carne en las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, trabajar con la gente, para la gente, y en este lugar tan emblemático, tan típico de lo que es Coquimbo, 40 años que se construyeron en estos departamentos, donde ha crecido la familia, donde esto es un barrio, donde aquí han estado los sueños y las ilusiones de mucha gente, poder trabajar con ellos, trabajar con la gente, que es la idea. Ha permitido el primer proyecto en la comuna y en la provincia del Elqui, el cual ha recuperado, está recuperando un condominio icónico de la comuna, sus espacios públicos, le está entregando los atributos de accesibilidad universal, las rampas de acceso para personas con situación de discapacidad, está permitiendo también que los niños tengan espacios seguros para jugar, lugares de encuentro, que recupera la comunidad, que son los lugares que actualmente no tenían un estándar adecuado, era tierra o no estaban habilitados para eso. Es el primer proyecto de muchos otros que esperamos, no solamente en la comuna, sino que en la región, podamos desarrollar para aportar a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. O después de 40 años que se ha estado sin movimiento, esto no se le ha hecho nada, yo pienso que más que regalado, hemos estado muy lindo todo lo que se ha hecho, estoy muy contento porque veo que todo lo que se está haciendo con material de primera, le han puesto mucho, digamos, las bases mismas, uno las está viendo cuando están haciendo, todo bien hecho, todo muy bien, muy bien. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Se trata del primer proyecto de mejoramiento en la provincia de Elqui, con una inversión que supera los 230 millones de pesos para recuperar la imagen y el entorno comunitario de condominios sociales, en los cuales no se ha realizado mantención por cerca de 40 años. Hasta el 13 de julio se extenderá el plazo de consulta pública establecido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para opinar sobre el Plan Regulador Intercomunal de la provincia del Choapa, PRI-Choapa. En este periodo, el instrumento estará disponible para conocimiento público y para realizar observaciones en el Departamento de Desarrollo Urbano de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y también en el sitio web www.minbu.cl. Una vez terminado este proceso, se realizarán los alcances a considerar y se enviará al Gobierno Regional de Coquimbo para iniciar la etapa de promulgación. El PRI-Choapa, en el cual el Minbu trabaja desde el año 2013, abarca las comunas de Canela, Los Vilos, Salamanca y Yapel y fue sometido a una etapa de aprobación por parte de los municipios y también una evaluación medioambiental estratégica. El Intendente Claudio Bañez, junto al Gobernador de la provincia, Patricio Trigo y el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda, dieron a conocer el inicio de este periodo de consulta pública para validar este Plan Regulador Provincial. Entre sus principales características, el PRI-Choapa determina la localización de actividades productivas, molestas e inofensivas, identifica las zonas de riego y no edificables, orienta la localización de proyectos en el área urbana y en el área rural, entre otros. Las autoridades destacaron que este instrumento facilitará la aprobación de los planes reguladores de las diferentes comunas que integran la provincia para así avanzar de forma más rápida en el desarrollo del territorio. A mí lo que me parece totalmente absurdo es que no tengamos una legislación, ni más ni menos, para el tema de los encapuchados. En eso, todo el mundo está de acuerdo que una cosa es el derecho a manifestarse y otra cosa es el derecho a los actos de vandalismo o los atentados a iglesias que se produjeron la semana pasada en Santiago y en la novena región. Por lo tanto, hay que avanzar en la colusión, que existan las penalidades muy fuertes para quienes afecten a los consumidores y también tenemos que ser capaces de penalizar a aquellos que utilizan el legítimo derecho a manifestarse para, en definitiva, expresar actos de violencia. A mí, por ejemplo, lo que se ha visto en Santiago con el Instituto Nacional Barros Arana, ¿qué justificación puede haber para que un internado, uno de los liceos emblemáticos más valiosos de Chile, termine completamente destruido? Eso simplemente hay que detenerlo y para eso hay que ponerse los pantalones y el primero que tiene que hacerlo es la autoridad. Bueno, el corredorio oceánico es algo que no se puede ya evitar, pero sí hay que tratar de asumirlo con responsabilidad y con altura de mira de otro, a la altura que realmente se merece, no como se ha estado en este momento poniendo que es llegar y crear algo que no se sabe por dónde van a pasar los camiones, se tiene que pensar en una ruta alternativa, porque esta ruta pasa lamentablemente por dos pueblos de acá de la comuna y más encima están los colegios cerca de la orilla de la carretera. Más información www.mok.com La radio que escuchas, más de 130.000 fans en Facebook, señales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe, Félix, Sole, Eli, tus voces, tu música, tu onda, FMOK, me haces tanto bien. Lima Limón Restaurant, todo el arte de la cocina internacional del Perú. Lima Limón Restaurant, todo el arte de la cocina internacional del Perú. Lima Limón Restaurant, Balmaceda 5310, La Serena. Krishna está a 37 kilómetros de su escuela. Fabiola tiene que ir a sus controles. A Don Daniel lo separa un mar de su trabajo. O más bien, lo separaba. Porque hoy él está más unido a su trabajo. Krishna a su escuela. Y Fabiola a su bienestar. Ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público. Gobierno de Chile. Obra fílmica llegará a las salas de todo el país a partir del jueves 16 de junio, incluyendo al Teatro Centenario de La Serena y el Centro Cultural Municipal de Ovalle. La historia se centra en un singular oasis del desierto de Atacama, en donde sus habitantes esperaban que se cumpliera la profecía maya del fin del mundo, un relato que aborda una realidad mayor y preocupante, la de lugares en todo el mundo que están muriendo, tanto por cambios de vida como por daños al ecosistema. En el año 2012, el director Peter McPhee se instaló en Quillagua, en la región de Antofagasta, en donde sus habitantes esperaban el fin del mundo, que los mayas supuestamente predijeron. Se encontró con un río contaminado por la acción de las empresas mineras, una tierra que no se puede trabajar, y una comunidad compuesta casi únicamente por ancianos, ya que los jóvenes se emigraron. Esta película es el cuarto estreno de la temporada 2012 del ciclo Miradoc, que se exhibirá a partir del jueves 16 de junio en una red de salas independientes a lo largo de Chile. En el caso de la región de Coquimbo, la cinta se proyectará en el Teatro Centenario de la Serena los días 16, 17 y 18 de junio a las 20 horas, y en el Centro Cultural Municipal de Ovalle en las jornadas del 16 y 23 de junio a las 19.30 horas. El programa Miradoc es una realización de la organización Chile Doc y es financiado por el Programa de Intermediación Cultural Convocatoria 2015 y el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Después de un tiempo en el que la banda Protistas pudo concentrarse en la composición y grabación de lo que será su próximo trabajo discográfico, la banda ha decidido regresar a los escenarios anunciando fechas en Santiago y Coquimbo para los días 23 de junio y 24 de junio respectivamente. En un concierto que promete ser íntimo e intenso, Protistas repasarán las mejores composiciones de sus tres álbumes a la fecha, Nortina's World, Las Cruces y su trabajo más reciente, Nefertiti. Una jornada llena de música podrá disfrutar el público de la región de Coquimbo este viernes 24 a las 19 horas con la presentación de Protistas en el Centro Cultural Palace. Enmarcado como una actividad completamente gratuita, el cuarteto se hará acompañar de otros proyectos locales. Escucha Nefertiti y sus sencillos más exitosos como En Mis Genes u Ojos Favoritos en las plataformas de streaming de Spotify, Apple Music y Deezer. ¡Suscríbete al canal! La iniciativa Vías Prioritarias para el Transporte Público de Calle Colón consiste en la delimitación de una pista exclusiva para la operación de buses y taxis colectivos, la cual se encontrará en el lado derecho de la vía, funcionando de lunes a sábado desde las 7 hasta las 21 horas. En la pista izquierda podrá circular tanto el transporte público como el privado y de carga, aunque en estos dos últimos casos se sugiere también la utilización de calle Almagro como vía alternativa. La pista exclusiva para el transporte público está debidamente señalizada en el inicio de cada cuadra con la siguiente demarcación de color rojo, y también incluye la siguiente placa. Es importante destacar que la circulación de vehículos privados por esta pista está prohibida, a excepción de los vehículos residentes que necesiten ingresar o salir de sus domicilios o requieran virar a la derecha. Adicionalmente, para lograr un óptimo desplazamiento por la calle está prohibido el estacionamiento y detención en toda la vía, sin embargo, para los buses y colectivos se implementaron zonas de detención momentánea para tomar y dejar pasajeros, las cuales están señalizadas con demarcación vertical de color amarillo. Para concretar un óptimo uso de las vías prioritarias, es importante que el transporte público y los pasajeros respeten las zonas de parada habilitadas. De esta manera se logrará un flujo vehicular más expedito, favoreciendo así la reducción de los tiempos de traslado y mejorando también las condiciones de seguridad. Próximamente, esta iniciativa se incorporará en las calles Cienfuegos, Pedro Pablo Muñoz, Brasil y Francisco de Aguirre. El proyecto de vías prioritarias tiene como finalidad favorecer el uso del transporte público y desincentivar el uso del automóvil privado, mitigando de esta manera los efectos de la congestión y disminuyendo el tiempo de traslado de los usuarios, potenciando de esta forma un cambio en la movilidad urbana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!